Sinceridad ante todo Inmensidad del campo sonoro Sobre el papel vomito tinta estricta Pon el mantel esta noche Servimos disciplina de escena Escritura que sana Soledad acompaña esta pista Tiene una descifra Y otras mudó en rimas Conectemos las vibras A música no le importan las cifras Solo dejamos de guardar el silencio Queremos hacer ruido afuera No más ruido adentro El tiempo pasó y nada lo detuvo No hay un conjuro No sientes la luz rodeada del oscuro Manteniendo puro el tour por el lenguaje del mudo El ego recuerda que no somos dios No eres todo, eres uno Sin miedo acumula el jugo sagrado No es fuga, traigo el verdugo Tiene mi cara y tiene mi voz Aquí puede haber solo uno de los dos Quien toma el control es psycho Arcaico, micro, ardeo, aceleró el cardio Habio algo dejo, sacaré su agrio Negro, blanco, blanco, negro A este cargo no sea ciego Ni falso, borrego Arriesgo el alma Cada vez que tatuó en el pupiro Mi búsqueda de palabras Un corte de cuchillo con el máximo filo Segmenta el sonido del texto Con piedras del camino Construye castillo al brillo Los ojos sencillos Un sueño, delirio, un idilio Contigo me exilio El rap no es auxilio del sexto Del resto de afectos muertos Intento no pensar en ello Pero lo siento Mi estómago, mi cuello Algo pesado, un interior La ilusión y el destello Se fueron, el control se perdió Si vivo roto por dentro y por fuera Contento, música siempre fue suero Sincero en mi cuerpo He tomado muchas formas El poder se hizo real Caminaba en los idiomas Sanando de todo mal Busco libertad Comienzo pa' pintar Escribir lo que sí que será No importa cuántas frases pienses Si no lo sientes, nunca habrá un para siempre Vertiente de pensamientos disuelve El infinito lo tienes de frente No existe la suerte Menos un porqué a lo que no sucede El mundo es cruel, no hay mucho que hacer Más que intentar no dejarte romper Al menos no más de lo que está a tu entorno Podría actuarte de mudo Pero ni cagando de sordo Es por esto que abordo viaje hacia lo hondo Porque si me rompo al menos traigo de vuelta aquello que poca vez se nos sobró Hablo de amor propio, hablo del sol Cosmos, hablo de control Galaxias dentro de nosotros Ahora que lo pienso Más que control es saber surfear universo Somos huellas de un camino, somos plazos de lienzo Podrías transformarte en las ruejas de la celda Y luego es cuando te darás cuenta que tú eras la celda Y podías hacer desaparecerla Ante tus ojos está la verdad y no quieres verla Te invito a romper tu barrera mental Para romper se fueron hechas las reglas Somos seres, solo quiero libertad De nombres y mujeres Tu círculo, la principal herramienta De energía alimentas poderes Jamás los pierdes Solo debilitas mente con pensamientos graves frecuentes Tu corazón a veces digiere Otras veces no quiere Ya no sientes como vives, sientes como mueres Tinta y pinceles retiene Hay algo infinito que viene Y abraza mi ADN Permíteme que me con el placer de hacer La música y los papeles He tomado muchas formas El poder se hizo real Caminaba en los idiomas Sanando de todo mal Busco libertad Un lienzo pa' pintar Escribir lo que sí que será He tomado muchas formas El poder se hizo real Caminaba en los idiomas Sanando de todo mal Busco libertad Un lienzo pa' pintar Escribir lo que sí que será Ah, ah, ah Ah, ah, ah Gracias por ver el video.